Uno de los grandes problemas que ha afectado al PES 2020 en la experiencia de juego es el tema del lag y ha afectado muy fuerte, incluso yo diría, me atrevería a decir que este es el PES en donde más he sentido lag al punto de que mucha gente tiene rabia y se le hace salir canas verdes, canas azules todos los super Saiyans conocidos habidos por haber todo esto por la furia que nos hace porque el lag es insufrible o sea, la verdad que uno ni siquiera ganando lo disfruta pero entonces todo eso nos coloca a hacer la gran pregunta ¿por qué se produce esto? ¿por qué este juego en particular tiene estos problemas de lag tremendo? Delay, rebotes que no sé qué ocurre, yo ticleo algo y se demora como un 10 segundos el jugador no responder cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, el objetivo de este video es explicar por qué se produce el lag cómo yo puedo configurar en línea las opciones en línea que dispone el juego como para poder disminuir el lag y también hablar sobre el P2P, que es la tecnología que utiliza Konami para poder administrar las partidas así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video Entonces, en primer lugar, tenemos el caso de las consolas donde tenemos que acceder para configurar el tema del P2P y nuestra conexión Y aquí, agradezco mucho a Tepito y a Kazoo que me permitieron suministrar un video que nos permite mostrar cómo se accede al menú de consola, ¿ya? ¿Y qué ocurre en consola? Tenemos que ir a configuración, fuera de MyClub, ¿ya? En configuración tenemos que ir a ajustes de sistema En configuración de ajustes de sistema, tenemos que ir al final a ajustes de puerto, ¿ya? Ajustes de puerto en donde se nos va a mostrarte una serie de opciones y entre las cuales la que es más importante es activar y desactivar P2P, ¿ya? Entonces acá se nos va a desconectar un momento y acá tenemos el P2P En este momento, predeterminado viene en usar y autoselección viene en sí, ¿ya? Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el P2P viene activado por defecto, en consola Pero uno no puede desactivar, ¿ya? Uno puede desactivar y con esa razón ya, con esa opción ya no va a depender de nuestra conexión sino va a depender del servidor de Konami, ¿ya? También podemos escoger el puerto que nos va a utilizar de manera predeterminada y no que nos escoja la misma consola, ¿ya? Y ahí uno puede escoger el número que uno quiera Aunque lo más recomendable en este caso es el 5737 como principal, UDP principal y como UDP secundario 5738, ¿ya? Por lo menos son las opciones más conocidas que dan menos lag, ¿ya? Eso por una parte Bueno, usar o no usar P2P, ese es el problema Yo creo que esa es la respuesta para decir si hay que activarlo, desactivarlo o no usarlo va a depender mucho de nuestra conexión y del lugar donde lo encontremos ¿Ya? Ya vamos a ir a ese punto Ahora lo que vamos a hacer es mostrar lo que es la conexión o que ocurre en PC Yo creo que mucha gente también se pregunta dónde se puede configurar una línea en PC En PC no se hace dentro de la aplicación del juego No, uno tiene que salirse del juego, ¿ya? Tiene que salirse y dirigirse a lo que vendría a ser las opciones de a un menú que se llama una aplicación en realidad que se llama setting que viene dentro de la misma carpeta del juego, ¿ya? Entonces, ¿a dónde tenemos que irnos? Tenemos que ir a archivo local C, ¿ya? En disco C, disco duro C, archivo de programa Luego tenemos que ir a la carpeta stand Luego tenemos que ir a la carpeta stand apps Luego de eso tenemos que irnos a la carpeta common Y ahí nos irá a aparecer la aplicación O sea, la carpeta del juego de Konami Ya, el PES 2020 de fútbol Y dentro de esa carpeta está la aplicación settings La aplicación settings Generalmente lo que nos menciona Lo que nos aparece aquí es una serie de opciones, ¿ya? Tenemos que ir a la pestaña que dice en línea, ¿ya? Porque en la pestaña en línea es donde vamos a poder configurar todo el tema del P2P O del P2P, activarlo o desactivarlo Y si uno va a la carpeta A la pestaña, perdón, de línea Nos vamos a encontrar con opciones idénticas a lo que había en consola, ¿ya? Porque en consola, claro En consola no estaba activado esto Estaba con el mismo menú Y también aquí está en la misma configuración Está activado por defecto P2P Y obviamente autoselecciona el tema de los puertos Ya, eso uno puede modificarlo Y puedes activar el P2P Destiqueando la ticket automático, ¿ya? Que está en P2P automático Destiqueándolo, ¿ya? Y también puedes destiqueando Asignar un puerto de manera manual, ¿ya? Eso básicamente Bueno, una vez explicado todo esto Ahora sí vamos a ir a la parte técnica, ¿ya? En la parte técnica Donde voy a explayarme Sobre qué significa el P2P Y también el tema de los puertos, ¿ya? Porque no a todas las personas Le puede funcionar desactivar P2P Y a otras personas Sí les puede funcionar desactivar P2P, ¿ya? Así que vamos a comenzar Primero explicando qué es el P2P Y esa es la gran pregunta, ¿ya? Creo que existe mucha confusión Con respecto al término P2P Porque he escuchado decir O al menos la gente piensa que cuando Dicen que Konami tiene un sistema P2P Significa que una persona es servidor Y la otra persona es cliente Y a veces viceversa No, eso no es así Eso no es un sistema P2P Porque el sistema que mucha gente piensa Que es en realidad Aludiría a un sistema de IP tradicional ¿Ya? Un sistema de IP tradicional Es el primer sistema más primitivo Que habían de conexiones, ¿ya? En donde dos computadoras Se conectan entre sí, ¿ya? En donde una persona es servidor El otro es cliente, ¿ya? O puede ser a su vez Uno es servidor y cliente a la vez ¿Cuál es el problema de este sistema? Que este sistema, obviamente Siendo servidor y cliente a la vez Genera un lag input bastante importante Incluso con buenas velocidades, ¿ya? Aunque algunos dicen que ya En este momento ya no se puede utilizar Sin ningún problema Pero aún así No es un sistema recomendable Sobre todo para las personas Que tienen poca subida, ¿ya? Ese sistema no lo maneja Konami, ¿ya? Lo manejó creo que en el P2P2 P3 al P4 Creo, no estoy seguro, ¿ya? Pero obviamente en ese entonces Era un muy mala experiencia Porque no era un sistema optimizado Ni tampoco las conexiones Estaban muy bien adecuadas, ¿ya? El sistema P2P es distinto El sistema P2P es un sistema Que básicamente se traduce en nodo ¿Qué quiere decir nodo? Quiere decir que son varios PCs En un enjeambre de PCs Que están interconectados entre sí Y tú como usuario Que estás jugando en el PS En consola o en PC Estás siendo parte de ese nodo O sea ¿Cuál es el punto? Que tú eres cliente Eres cliente porque tú estás jugando, ¿ya? Pero a su vez tú eres servidor Porque cuando aluden con P2P Quiere decir eso Que tú eres servidor Y alojas otras partidas De otras personas, ¿ya? Entonces no es así de que no Es que ya sí Es que no soy servidor Y ahora no estoy alojando Y todo el asunto, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, de hecho Aquí les puso un diagrama De cuál sería la aproximación más Exacta de lo que es un P2P, ¿ya? Todos los computadores interconectados entre sí Como una red neuronal, ¿ya? Ahora la idea del P2P Que es, por cierto En inglés significa peer-to-peer Pero básicamente eso Y está muy popularizado el término Porque es una tecnología Muy utilizada en BitTorrent ¿Ya? Los torrent clásicos Que antiguamente habían Ahí en los torrents Se grafica, de hecho, muy bien ¿Qué significa un P2P? Porque uno cuando descarga algo Cualquier cosa Y termina de descargarlo O va más de la mitad Generalmente se vuelve servidor Entonces uno comparte la subida Y empieza a subir el archivo A otras personas Que también lo están descargando ¿Ya? Y bueno, en este punto Ya creo que muchos sospecharán ¿Qué significa eso? Que esté implementado este sistema En el PES Implica que tú Además de ser cliente Eres servidor Eres servidor de otras partidas Porque estás dentro De una red neuronal Es decir, tú sostienes otras partidas No solamente la de tu rival Sino que eventualmente La de otras personas Que estén jugando a la vez Y que estén más cerca tuyo ¿Ya? Ahora, esto en el papel Si es que hubieran buenas conexiones Si es que la plataforma En sí estuviera bien optimizada Si es que a su vez Hubiera mucha gente Conectada jugando Sería un sistema óptimo No habría ningún problema De hecho, varias empresas Como había mencionado Que manejan este sistema Todavía ¿Ya? No manejan un servidor propio Que son A lo mucho un servidor Que administra como ya El matchmaking Pero fuera de eso Nada más ¿Ya? Pero esto En la práctica No ocurre así Y en específico en el PES Por varias razones ¿Ya? Pero así a sencillas cuentas La primera razón fundamental ¿Por qué no ocurre? Es porque en Latinoamérica La conexión a internet No es buena Sobre todo en su vida No es buena La gran mayoría de la gente No tiene fibra óptica La gran mayoría de las conexiones De la gente que se conecta Ni siquiera wifi Estoy hablando Ni siquiera coaxial Aunque la gran mayoría Tiene coaxial Estoy hablando Que mucha gente se conecta Utilizando el dato móvil O sea, utiliza la red 4G Que es una red Que no está adaptada Como para ese tipo de cosas Tiene latencia Tiene pérdida ¿Ya? Tiene más pérdida De lo normal Y obviamente Eso entorpece Y hace que Este sistema No funcione bien ¿Ya? Yo creo que la gran mayoría De las razones Por las cuales se explican Que las partidas Anden muy mal Con muy mal timing Y delay En el tema de los pases Cede a eso ¿Ya? Pero todo esto se agrava Y se agrava Con algo que ocurre Que yo creo que también Deben haber sacado en cuenta Que pasa Y que es básicamente Que las mejores conexiones Son las que Tienen más carga Y hacen sostener Las partidas Las conexiones Que son más débiles Con una suerte De minimizar Por así decirlo De optimizar un poco La red Y esto es un problema Problema para la gente Que tiene conexiones buenas ¿Ya? Y no solamente Es un problema En sí mismo Sino porque Se produce un fenómeno De sobrecarga Que afecta especialmente Especialmente A los routers ¿Ya? Si tú tienes una conexión buena Con buena fibra óptica Con buena subida Probablemente Konami O el servidor de matchmaking Sea que te agarre Y te va a decir Ya tú vas a sostener Varias partidas Porque tu conexión Es buena cuando te conecte Entonces Cuando pase eso Obviamente Se te va a saturar router Porque el router Va a tener que estar Administrando No solamente tu conexión Sino también La conexión de otro usuario ¿Ya? Y eso implica Una sobrecarga Si tu router Es bueno Con un sistema P2P No debería haber Ningún problema Pero el problema Que resulta Es que aquí La gran mayoría La gente Que está en Latinoamérica No tiene un router Así Cototubo Con 6 antenas Doble Mimo Y Dual band 5G 2,4 2 o 2 antenas 2 duplex Con protección Y todo así Y todas las parafernalias No No tiene ese tipo de router La gran mayoría Tiene el router Que la misma empresa De telefonía Da ¿Ya? Y obviamente Con una pega así En un sistema P2P Colapsa O sea Colapsa O sea No hay forma Que tiene De administrar Un sistema así Yo diría Que es el gran problema Que tiene la gran mayoría De la gente Y que hace que el internet También se les vaya lento Yo creo que alguno Lo voy a haber notado Cuando está jugando De repente el internet Se pone lento Es por esto ¿Ya? Es importante aclararlo Porque estos Los grandes problemas Que genera este sistema P2P ¿Ya? Ahora Por supuesto Que esto tiene Paliativos Por así decirlo La gente que tiene No tiene router así Bueno Tiene solamente router Que ofrece la empresa De telefonía Que es básico Puede por ejemplo Colocarle un ventilador Al router Con esa cuestión Hace que el router No baje su velocidad Para que no se queme Porque es una forma De protección Que tienen los routers Y cualquier hardware Para no sobrecargarse Y calentarse ¿Ya? Colocando un ventilador También optimizando Las mismas redes Metiendo de mano Al router mismo Pero obviamente Todo esto Es un problema engorroso O sea No les puedo asegurar Que eso vaya a optimizar Bien de manera correcta Porque el P2P Obviamente te genera Un problema ¿Ya? Entonces ¿Cuál es el método Que surge Que es el Más utilizado En fútbol Que es de manera óptima En fútbol En línea Por así decirlo ¿Ya? Es el sistema De servidor Cliente ¿Ya? Que es el otro sistema Que es el otro sistema Que quiero explicar Porque es un sistema Bastante Engañoso Yo diría Porque puede funcionar Mejor Si Pero va a depender Mucho de la empresa Va a depender mucho Si es que existe Una gran cantidad de servidores Va a depender Va a depender mucho Si es que hay No hay sobrecarga ¿Ya? Así que igual Tiene sus pros y sus contras ¿Ya? Entonces ¿De qué se trata Este sistema De servidor Cliente? ¿Ya? En que un servidor Administra una serie De partidas Y el cliente Solamente Solamente es cliente No tiene ninguna sobrecarga ¿Ya? Así es Un diagrama Similar a este Obviamente Esto nos hace salir A la luz Que ¿Qué cosas? Conclusiones Que Este sistema No sobrecarga La CPU No sobrecarga Nuestro internet No sobrecarga El router Nuestro No sobrecarga Al juego mismo El motor Con la CPU Estar sosteniendo Otras partidas Obviamente Te consume CPU Esto se nota mucho En especial Con PCs lentos ¿Ya? Eh Tiene sus ventajas ¿Ya? Pero la desventaja Pues vuelvo a repetir Es que El computador Que es servidor Tiene que ser potente Y si no hay mucha potencia O si son muy pocos Los computadores Que son servidores En este sistema La red va a colapsar Y te va a andar mal igual ¿Ya? Entonces Aquí nos encontramos El gran problema Que tiene Konami Que Konami En este PES A diferencia de otros PES Implementó Un sistema de servidor ¿Ya? Que no existía En el PES 2019 ¿Ya? Antiguamente El sistema El PES 2019 Era simplemente Un sistema PES Y listo No había más ¿Ya? Pero actualmente No es así Actualmente Te ofrece un sistema De servidor No de PES Y que en teoría Debería funcionar bien Pero en la práctica No funciona bien Porque seguramente Konami No dispuso Tantos servidores A mano Que administren En estas partidas ¿Ya? O quizás Los servidores No sean tan potentes Hay varias razones O quizás Mucha gente Este jugando También Eso es también Una razón Que puede ser No lo descarto ¿Ya? Así que Acá está el problema ¿Qué hacemos? ¿Activar o desactivar? Vuelto a toda esta explicación Yo creo que depende Depende mucho El tipo de conexión Había dicho Que en El sistema De P2P Es bueno Si tenemos Una conexión buena Si es que alrededor También la gente Tiene buena conexión Si tenemos Un buen PC Que no se sobrecargue Un buen router Que no se sobrecargue ¿Ya? Sosteniendo Siendo servidor De otras partidas ¿Ya? En esos casos El tener P2P Nos puede convenir Aparte Que claro Podemos estar Lejos del servidor De los servidores Propios de la empresa Konami Y puede que no nos convenga Para nada Desactivar el P2P ¿Ya? Porque Si lo activamos Vamos a tener una partida Que va a ser mala O O en su defecto Nos vamos a encontrar Rival Que es lo que Mayormente ocurre ¿Ya? Ahora En Konami En específico Su servidor Está en Brasil Así que yo no le sugiero Activar a la gente Perdón No le sugiero Desactivar el P2P A la gente Que se encuentra en Perú En Ecuador Y en Chile ¿Ya? Porque la ruta Que tiene que recorrer Esa conexión Hasta Brasil Es mucho más larga ¿Ya? Que por ejemplo Fuera un servidor En el mismo país ¿Ya? Eso por un lado Por otro lado Desactivar el P2P Nos puede convenir Si es que Nos encontramos En el mismo país Donde está el servidor Que como hemos dicho Está en Brasil Así que si eres brasileño Te va a convenir Desactivar el P2P Te va a convenir También desactivar el P2P Si es que Tu conexión a Brasil Es directo Es decir Tienes una compañía De internet Que te ofrece Una conexión a Brasil Con muy poco ping ¿Ya? En ese supuesto También te puede convenir Te puede convenir También P2P Cuando tienes Una plataforma Con poca potencia Ya sea un procesador En PC Con poca potencia Como también Una consola Porque la consola En sí mismo De la Playstation 4 De procesador Por lo menos No es potente De tarjeta gráfica Si Pero de procesador No es potente Entonces puede que En consola Te vaya mejor Desactivar el P2P Porque La consola Va a verse menos Sobrecargada Y se va a implicar Que va a andar Con más soltura ¿Ya? Y va a haber menos Tasa de pérdida De la A Y esas cosas ¿Ya? Entonces En resumen Va a depender De nuestra conexión Si es que Nos mejora Activar o desactivar El P2P Por la misma razón Yo lo que les sugiero Es que prueben Si les anda mejor Con P2P O si les anda peor Sin P2P ¿Ya? Prueben Porque esta Netamente es Opcional Depende mucho De la conexión De cada persona Ahora bien Si por ejemplo Decides mantener El P2P Otra sugerencia Que yo les puedo dar Es colocar un ventilador Al router Que tienen como Predeterminado ¿Por qué? Como la gran mayoría De las veces El router que tienen Es sencillo Es un router básico Con el ventilador ¿Qué es lo que va a hacer? Al estar a una temperatura Mucho más baja Va a hacer que El router Aunque tenga Muchísima carga De trabajo No va a disminuir Su velocidad Para protegerse Y no quemarse ¿Ya? Lo cual obviamente Perjudica el rendimiento Porque al bajar la velocidad El router Pierde rendimiento Si baja su velocidad ¿Ya? Bueno, ahora ¿Qué ventilador? Puede ser un ventilador Por ejemplo Estos chiquititos Que vienen en la feria En los supermercados Puede ser un ventilador Por ejemplo De esos que se conecta A la CPU Que le esté sobrando Y que tenga UCB Puede ser un ventilador Por ejemplo De notebook Que está base docking ¿Ya? Que tiene un ventilador Abajo Cualquiera No sirve Para ventilar Nuestro router Yo le aseguro De que les va a andar Un poco mejor Yo por lo menos En mi caso Lo hice Y si funcionó ¿Ya? Ahora Si ya decides Un tema de servidor Obviamente Porque presumo De que estás cerca De Brasil O estás en Brasil ¿Ya? Puede que algunos días Porque haya mucha gente Conectada No te ande bien Así que en esos casos También puede ser conveniente Que regreses al sistema P2P Lo importante En este supuesto En esquema Es que Este sistema Es que Konami No te No te Por ejemplo No te agarre a ti Y que seas Como predeterminado Un sostén De varias partidas ¿Ya? Entonces Desactivando el P2P Uno tiende a evitar eso ¿Ya? Claro Obviamente Porque Konami Entiende que ya No es un servidor Que pueda acceder Para sostener otras partidas Entonces Literalmente Tiene que descartarte ¿Ya? Lo mismo se puede decir Con la consola misma O sea Si tiene sobrecarga Lo ideal sería Colocarle una base Docking ¿Ya? También el tema De revisar Desarmar la consola Revisar que esté Sin polvo El ventilador Cosa de mantención Que Porque la consola PlayStation 4 Sobre todo Suele fallar mucho Con temas de sobrecalentamiento Y el PC en particular Es muy matazano En ese aspecto Hace Re No lo digo En palabras feas Pero si Hace bolsa A la consola En tema de sobrecarga ¿Ya? Así que una buena idea Sería hacer eso Sobre todo ahora Que estamos en verano Y que es complicado Mantener las temperaturas buenas ¿Ya? Finalmente ¿Qué conseguimos con todo esto? Conseguimos que nuestra consola Y nuestro router Mantenga su potencia Y no se sufra una sobrecarga Que por el sistema P2P No nos ande bien la partida De hecho curiosamente Yo creo que a muchos Les debe haber pasado Que al rato De estar ahí En las partidas Los matchmaking Les empiezan a andar mal Y si andan todo el día Les van a andar muy mal ¿Ya? Sobre todo si están farmeando ¿Ya? Así que yo les sugiero Hacer eso Por ejemplo Apagar la consola Y encenderla Como 10 minutos después Lo mismo puede ser el router ¿Ya? Esa es una opción Que yo diría Que es como extrema Ya es como Cuando te anda todo mal así Y tiene demasiada sobrecarga En la consola Y el router O el PC Ah bueno En PC Si es un poco distinto Porque en PC Por ejemplo Buena parte de la gente Tiene buenos procesadores No es mi caso ¿Sí? Pero mucha gente Tiene buenos procesadores Buena tarjeta de video Entonces no sufre tanto Esa sobrecarga O prácticamente Le da lo mismo Servidor de otras partidas ¿Ya? Eh De hecho pueden tirarle Más FPS Más que lo que la consola Permite que es 60 Y con esa razón Eh Pueden ofrecer Un front time Eh Un delay Bajísimo O sea Imperceptible totalmente Por esa razón La gran mía de la gente Que juega en línea Y tiene buen PC Dice Que la mejor experiencia En línea es en PC Y eso no es así Depende mucho De la plataforma Que uno tenga ¿Ya? Eh Así que nada chicos Yo espero que les haya gustado Este video Eh Perdonen que me he explayado Mucho Pero es que realmente Este es un tema Que me Me quería Aclarar ¿Ya? Les di algunos consejos Que pueden hacer Para mejorar El tema en línea Hay algo Hay algo que sí Que no hablé No hablé Con respecto Aunque lo insinuí hace poquito Eh Del lag input Que se genera Por el mismo motor Por sobrecarga El procesador ¿Ya? El mismo motor Genera un lag Porque el juego Un port De un port No sé si sabían eso O sea El juego originalmente Se diseñó para Playstation 3 De ahí lo portearon A Playstation 4 ¿Ya? Lo que implica Un mal rendimiento Y de ahí lo portearon A PC O sea Fíjense El mal rendimiento Que tiene O sea Está muy mal optimizado Y obviamente Eso produce lag Un lag input Que uno interpretara A la opción A que te lo procese Todo eso demora ¿Ya? Aparte el tema La consola Que es 60 FPS Da problemas Si uno le da más FPS En PC A menos que le haga la mala Y a veces no sale bien Entonces Todo eso es un problema Yo tengo la expectativa De que todas esas cosas Mejoren con la nueva consola Porque La nueva consola La Playstation 5 La nueva Xbox Van a tener un procesador Muchísimo más potente Van a tener una Media Ryzen 7 de entrada De 8 núcleos Y 16 hilos ¿Ya? Muchísimo más potente Que la consola Actual ¿Ya? A su vez el motor Konami se va a mudar A Unreal Unreal Es mucho más Es un motor que es nativo O sea Nativo de X86 De la plataforma Que se utiliza en PC Y en consola ¿Ya? Así que evidentemente Va a haber una mejora En ese aspecto Debiera haberla El tema es cuando Yo creo que debiera mudarse Ya a Unreal ¿Ya? Debiera mudarse ya Y el tema del P2P Mejorarlo ¿Ya? Además Hay otro punto importante Que Se refiere A que actualmente AMD Que es el fabricante Que provee De procesadores Y tarjetas gráficas Tanto a Sony Como a Microsoft En consola Ha introducido Una serie de tecnologías Que trata justamente De resolver esto Sobre todo Para los deportivos Sports Que requieren Que requieren La menor tasa De delay Y la menor tasa De frame type Posible ¿Ya? Por ejemplo Una tecnología En la que coloque Aquí de radio Nantilac ¿Ya? Y eso La Playstation 4 No la tiene Tampoco la Xbox original Pero eventualmente La Playstation 5 Si va a tener eso Va a tener también 144 FPS De soporte O digo yo Que debería soportar eso En 1080 probablemente Pero va a tener eso Eso también va a implicar Que va a soportar Monitores de 144 Hz Es decir Una serie de tecnologías Que hace que el eSport Realmente sea Viable En consola Cosa que antiguamente No podría decirlo muy bien Porque Siempre ese delay Es el que molesta ¿Ya? Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse al canal Con la campanita activada Porque se ven en videos De este tipo también Donde quiero ver Si me lo dicen en los comentarios Si quieren que hable Respecto al lag input Que me parece Que es un tema importante Que mucha gente No lo considera Que es un lag Que se produce Fuera en línea O sea no en línea No lo produce El internet Sino es un lag Que se produce En el mismo En la misma consola En el mismo PC ¿Ya? Así que nada Nos vemos hasta un siguiente video Cualquier cosa Me escriben en los comentarios Así que hasta luego Chao